de Stockton, California, DJ Chuy Loco.com de Stockton, California, DJ Chuy Loco, California, DJ Chuy Loco de Stockton, California, DJ Chuy Loco, California, DJ Chuy Loco de Stockton, California, DJ Chuy Loco, 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 California, DJ Tú eres como la Habana, que quiero verte por fuera, dichas afuera, mi asiocio, como tu libres necesitas. De acuerdo a mi merecido, a mi asioca, mi asioca, mi asioca, mi asioca, mi asioca, mi asioca, mi asioca. De acuerdo a mi merecido, a mi asioca, mi asioca. De acuerdo a mi merecido, a mi asioca, mi asioca, mi asioca, mi asioca, mi asioca. De acuerdo a mi merecido, a mi asioca, mi asioca, mi asioca, mi asioca, mi asioca. De acuerdo a mi merecido, a mi asioca, mi asioca, mi asioca. De acuerdo a mi merecido, a mi merecido, a mi merecido, a mi merecido. ¡Gracias! 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 que se ha venido a pagar a ti. El 16 centenario, la policía brincho y el chón, ahora todos los de tu frente, se acabaron todos los depresos, con la suerte de la infancia del año, que a lo dejo en el siglo de ingreso. Nos persigue el gobierno caballo, peregrónica de la bala, a los años que van a ganar algo, y regresar con un final, entre si las paredes de la reina, y las cumpleas vamos a educar. El 19 partito, el ritmo ya siendo yo, mi corazón no es particular, y un pobre éxito ha sido tantino, por Tijuana y por Guadalacá, Con Peña y San Francisco Y también con la verga de bala Por la mafia se gana dinero Pero se necesita amor Porque aquí no digo para que no No se termine ni por el rol Siempre me ama mi padre y yo Por las leyes son por el amor Conociendo el centenario de lo bonito de mi niño Muchísimas gracias Pues seguimos Juan Santo, muchísimas gracias Gracias por su aplauso Seguimos Juan Santo, se con ¡Ey! Yo soy el muchacho Eligrete Que me amaneció Tomar conmigo Te ha venido Y el rancho Alegre tocando Si quieres saber Que soy Y preguntes ¿Cuándo me Y yo soy el muchacho Yo a que En mi Tu acaso He nacido Por una vara Que nos quisiera ver jugar A ver si conmigo pierde Pinche Pinche modito De andar No tengo Para Y nada Ni que se vea De mi Solo la cama Y quedo Y hermoso Se comparece De mi Se comparece De mi En el En el En el En el Tú eres como la abogada, que lleno de ruedas por fuera, dichas afuera, dieciocho, como tu vienes necesitas. Ya comienza y merece, ahí ya se unca, por lo de la edad y se acaba ganando. Tú eres como la abogada, que lleno de ruedas por fuera, dichas afuera, dieciocho, como tu vienes necesitas. Desde Stockton, California, les doy las gracias a todos mis amigos que me siguen en mi canal de YouTube, su amigo DJ Chuy Loco, sí, cómo no, vámonos pues, qué chulada.